Música Que bonita esta la tarde, verdad? Ajá, pues esta es la tarde, es la 1 a 22, prácticamente a mediodía Estamos entrando a Rosario, vamos a ver si de casualidad trae birria Taquitos de birria dorados, o si no, pues nos vamos a las carnitas estilo Michoacán, no? Es que la verdad me gustan cañón las birrias Bueno, eso es ¿Qué es eso? Pues no sé qué ruido hace Así es Así es Cuántos sopilotes, mira Voy a Sopilotes? Ey, un montón Un montón de sopilotes ¿Qué hacen aquí? Pollo asado Pollo chicken, gallinaje Aquí están los peloteras Lapis pencil, pluma pen Jugando béisbol Juguete calor Solazo Haciendo mucho calor Estamos en la tierra de Lola Beltrán Qué padre, cáncer Lleva para 30 años que falleció ¿Tantos? Estamos en 2023 Ya murió como en el minuto 92 Pero ya no fallece tan adulta, ¿verdad? Tan grande Y no ha habido otro tipo de cantante de ese estilo como ella, ¿verdad? Bueno, al menos para mi gusto, no sé Sí, una Sí, ¿cuál? Mi gusto es Ah, sí Es cierto Para mi gusto Vamos a ver No sé si son las patatas, pero trae un ruido Trae un ruido al carro Ay, sí Y ya como que le está saliendo otro malestar Y todavía no le hemos curado lo otro La retería Sí, pues es mucho mantenimiento Y ahorita está muy caro toda la refacción, todo Pero bueno En fin Hoy Ya que son las balatas ¿Serán las balatas? O el tambor ¿Qué es el tambor? ¿Por quién sabe? Pero si dice Ah, ya está cerrado Ya está cerrado El tambor de ahí es el del cloche Pues está cerrado La fuente principal ¿Cuál será todo? ¿Se ha metido uno de ese filón, el cloche y el tambor del cloche? Ay, puede ser Aquí está el panteón español El rosario polo mágico Aquí se ve la iglesia De Nuestra Señora de El Rosario Santuario Santuario, perdón Ya, es cierto Santuario Mariana Ahí está Con su retablo de oro Con su retablo de oro No sé, acaban de empezar ese río No sé, acaban de empezar ese río Mira, las cabezas Mira esa Pollos asados ¿Qué dice el carbón? ¿Acoma bendime? La gaseña del vidrio Sí Bueno, vamos a hacer una parada técnica Y fíjate que cuando pasas por un lado Que vamos para allá Para el lado de Aquellos pueblos No se ve tan alto Siento yo, no sé Mi percepción Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que es el ángulo Sí ¿Sí, verdad? Sí Vale con Acá vamos para El lado del malecón Cuando A veces el río de tuve Que llueve más por estos rumbos Se sale generalmente Sí, ¿verdad? Llega hasta acá arriba Sí Se llena aquí el malecón también Llega el agua hasta acá Muy bonito el malecón Oye, pero ya está lleno como de ¿Qué es? De maleza ¿Es nim o son manglares? Son nim Parece el nim, sí Ya no se ve, ¿verdad? O a un chile, sí Voy a recortarlo para que se vea el río No se ve Mira Cómo han crecido árboles, ¿no? Sí Bueno, eso ya está Está más gruesos Pero hay muchos árboles jóvenes Pero quieres ver Qué está pasando el agua Eh El río Mira el montón de grava allá O arena No sé qué están allá apilando Parece grava Perú infante nació en Mazatlán. Creció los primeros años en Rosario y posteriormente se fue a Guamuchin. Así es. Desviación, dice. Ya, ya, ya. Es lo que estoy viendo. Actifiestas. Mira que bonitas casas. Antiguas. Mira que chulas. Rosario. Mira esta camita a la izquierda. Muy bonitas. Mira. Es una capilla. Acá está la capilla. Acá está el Palacio Municipal. Ajá. Qué bonito, eh. Palacio. Mira que hermoso. Qué bonito. Muchas gracias a ver él. Yo no estaba ahí en una tienda de... de guarachistas, algo así, ¿no? Mandales. Como ferretería, eh. Algo así. Sí, ¿verdad? Están poniendo juegos. Con el muro hay a China. Y un restaurante de comida china. Farmacia. Mira que hermosa casa está amarilla. Muy bonitas Mira ¿Qué? Tiene de ropa Es que es domingo, todos los comercios se abren, me da todo el día No será hasta la 1 Papederías Papederías Ahí se llama Rosario Ciudad Asilo del Rosario Sí, ahí está en uno de los arcos ¿Quién? ¿Mande? Contado 1555 Y había muchas minas de oro entre ellas la mina del Tajo La que está para el lado del del iguanero del iguanero Ese ahí es como, ¿qué es? Es como una laguna que se formó cuando se hundió la tierra esa que estaba en una mina así abajo Acuérdate que Acuérdate, ¿verdad? Uno Uno Imagínate si me dices que me acuerde Mira estos arcos Estamos hablando de 1655 Imagínate, acuérdate, pues Mira, ojalá Dios me diera esa facultad de vivir tantos años Es que te digo, acuérdate que lo hemos leído Ah Ya va a empezar a pelear conmigo de mujer, amigos Ay, ni si estoy chavalilla todavía No No, porque le dije que tiene más de 400 años No, hombre, imagínate Ni que fuera vampiro En 1555 Y al hundirse la antigua la iglesia pues las lluvias y todo se formó esa laguna Ajá Y hay muchas historias de la laguna Mira, aquí está Unmersa Unmersa Es súper del conejito Mira, ya se ve Mira La antigua iglesia Que es la fachada la que se ve esa La misma fachada del santuario de Nuestra Señora del Rosario Ajá Que si te la tomas se puede hacer unos minutos antes Ajá Ahí está la esta fachada Mira Mira, ve esta barda que antigua Esta Me acordé de esta escuela una vez llegamos a un evento ahí, ¿verdad? Sí Esta, mira Museo de Lola Beltrán Las ruinas Este es el museo de este lado del lado derecho Aquí Aquí está Aquí está la entrada Este es el museo de Lola Beltrán Pero se ha cerrado Está cerrado el museo Es domingo Uy, se han cerrado las ruinas también Todo se ha cerrado Están restaurando Y aquí está la laguna de Ligua Negra Se vienen a bañar todos los peques Aquí Ahí van los chamacos Ahí está el puente colgante Ay, qué bonito Y acá de este lado son las minas, ¿no? Sí La mina del Tajo Del lado de izquierda Ah, izquierda Y la entrada de la mina ¿Cuál es, eh? Pues por ahí está ahí oculto de la maleza por ya tanto tiempo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el hueco Ahí está el hueco Sí Mira, qué bonito se ve aquí Aquí estamos en la laguna del iguanero de la laguna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo le llaman? Bicicletas acuáticas. Ah, pues sí, bicicletas acuáticas. Y ya no hay, ¿verdad? Ay, mira. Se entra por aquí. ¿Se puede? Sí. Es cierto, sí se puede. Este es donde el carro hay aquí. ¿Y ahí qué es? Un restaurante. Un restaurante. Es lo que venden todos ustedes. Sí. Es un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. A ver qué bonito. Ajá. Muy bonito paseíto por aquí, ¿verdad? Muy bonito. Miren, puedes entrar con tu carro, ¿no? Así es. Hay una lonchería ahí. Ahí vienen familias. Miren. Qué agradable está, eh. A dar la vuelta. Y luego hay como estas, ¿cómo se llaman? Como terracitas. Para una carne asada. Mira, qué bonito, eh. Para que dices tu mantequilla. Ándale. Para que dices tu mantequilla también. Mira, ese es templo. Templo, parece una capilla. Eh, mira. No hayan visto. Yo tampoco. Tanto tiempo viniendo a Rosario y no se ve. Mira qué bonita, sí. Qué hermosa vista. Lo veo mucho mejor en el, pues, más, más organizado, más limpio. Está muy bien. Sí. Y veo negocios nuevos, farmacias. Ajá. Más, más comedera. Mira, no tiene mangos. Oye, está llenito. Mira, cuajadito de mangos este, este árbol. Qué mona la casita esa, ¿no? Vale. Esa rosita. Ah, esa. O no sé si es una sola o extensión de la otra. Parece una sola. Ahí paso por aquí. Desviaciones. Desviaciones por aquí, pues. Ah, ok. Es que ya ves que tiene muchas calles. Tiene adoquín. Ajá. Y se hunde mucho porque pienso que lo están reemplazando. Ajá. Están restaurando, ¿verdad? Ajá. O sea, lo que es la zona, la, ¿cómo se llaman? Las ruinas. El radio. Eh. Ah. Ahora está el Museo de Historia Regionales y Arcos Virreinales. Los arcos están de aquel lado, ¿no? Ah, sí. Creo que no sé. Ya tipo así. Ah, los arcos son los que están acá, ¿no? Sí. Pero era del otro lado, ¿no? Sí, me quedé pensando. Los arcos, los arcos virreinales. Sí. Era del otro lado. Pero para aquí también puedes ir. Ajá. Me parece caro, ese carro es neón. Como recién se llaman, se me hacían bien bonitos. Sí. Pero solamente el recuerdo quedó. El neón es la Chrysler. Así pasan todos los carros. Nomás pasan un tiempecito y se hacen bien feos. Así es. Así es. Castel Merza. El cerco de mi reina desapareció. Allá están. No sabes de qué lado. Están por aquí. ¿Para acá? Sí. Mira acá está qué bonita. Muy bonita. Mira qué chula. Ah, es cierto. Ahí está. Mira. Ahora sí me oriente, eh. Ay, ahora ya sé. Yo me desuniqué. Estos son los arcos virreinales. Mira nada, amigo. ¿Sabes por qué se llaman barcos virreinales? No. Porque en la vez se llaman la reina y el rey del carnaval de Mazatlan. Oh. Y una persona dijo, mira virreinales. Ajá. Oye cuánto marisco, no? Sí. Aquí está. Se llena. Jardín de niños. María Montessori. Coppel, mira. Tiene coppel. ¿Dónde está? Acá, hasta atrás. La coppel. ¿Por qué? Ay, qué hermosa. Qué hermosa fuentecita. Miren, amigos, qué bonito parquecito. Qué bonito callejóncito. Con unas pinturas muy bonitas. Mira qué hermosa está, amigos. Este es el pueblo mágico de Rosario. Qué bonitos. Hay muchos cabajoncitos así como este. Se puede caminar. Ahí puede sentarse. Descansar. Cuando se metió el sol. O un día nublado. Aquí ve. Tener su platiquita. Tener su platiquita. Su reunión. Aquí en este bello callejón de Rosario Pueblo Mágico. Ahí se ve el cerro del Yauco. Ahí está la coppel. Ahí está el mercado. ¿No? La coppel. El mercadito. Este es el mercado. Este es el mercado. Aquí estamos por los afueras del mercado. Este es el mercado. Está adoquinado aquí, ¿verdad? Ajá. Bueno, como con piedra, algo así. Es prensado. Ah, ok. Prensado. me recuerdo una parte de Zacatecas mira cuanta guarachería me recuerdo que hay en la esquina de marisco, digamos, a comer ahí me recuerdo el marisco porque estaba en el dueño siempre, ¿te acuerdas? ah, sí el rico, el caldo y todo, pero ahora con el COVID fue de los que falleció sí, ¿verdad? no sabíamos, seguíamos llegando y no lo veíamos no lo veíamos hasta que preguntábamos hasta que preguntábamos y falleció, fue de los primeros en el 2020, ¿verdad? el cementado virus perdón, perdón, salió de repente un gomito semillas sí, sí en la calle para acá para acá la casa donde nació la verdad que no vendían comida ahí pues me acuerdo que vendían comida pero no me acuerdo por dónde quedan no, no, no es, se parece sí, como hay casas como hay calles, un caserío, todo así como callejones callejones, se ve chiquito, pero no, está grande muy entera, como queda comida municipal Rosario es otro, oye, es otra, como callejóncito de los que arreglaron sí es un callejóncito, un arco es un callejóncito, un arco un guión donde por aquí Pero no vamos a topar Mira, esto es un callejón Lo guapiaron Ya la W va a estar durante la noche, ¿no? Ya la W va a estar durante la noche, ¿no? Ya la W va a estar durante la noche Ya la W va a estar durante la noche Ya la W va a estar durante la noche Ya la W va a estar durante la noche Y ya la W va a estar durante la noche ¿Aquí es donde nació la beltera? No, aquí comemos una vez, ¿te acuerdas? Ah, sí, ahí sí. No te quedas con los maridos también. Los maceteros. Como tipo anafre, ¿no? Sí, hay mucha calle con esta pareja. Creo que esta es la calle. Ahí está. Sí, esta es la calle, ¿verdad? De... De Lola Beltrán. Pues es que ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que vendían comida. Ah, sí, ahí están. Aquí es Tiro San Antonio. Es cierto, ahí tienen los... los retratos de Lola Beltrán. O sea... Sí. Aquí nació Lola Beltrán. Aquí, miren, donde está... Este restaurancito, ahí. Esta es la casa donde nació Lola Beltrán. Ahí mero. Sí, no me acordaba cómo llegaba, ya que está... Está muy enredoso. Se parecen, las calles se parecen. Sí. 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 Ahí está el santuario de la señora de Luzay. Su bellísimo altar Rubiato de oro El retablo El retablo Ya está Vamos a Llegar ahí Pero se va a estacionar acá A un costado Santuario de la señora del Rosario Quien 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 Miren amigos que hermoso altar, que hermoso retablo. Vamos a ver la tumba de Lola Beltrán. Esta es la tumba de Lola Beltrán, su nombre es Lucila Beltrán Ruiz, Lola Beltrán. Nació en 1935 y murió en 1996. Continuamos con los caminos del pueblo mágico del Rosario. Mira, estos locales son nuevos, ¿eh? Sí, después de visitar el santuario de la señora de Rosario. Están grandes y bonitos locales. Es muy bonitas, ¿eh? Bueno. Saliendo del Rosario, pueblo mágico. Pues, un video más amigos. Gracias por visitar y ver el video. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien, Dios los puede. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.